Hola a todos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy viernes 15 de octubre 2021, conmemoramos a Santa Teresa de Jesús. Teresa nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Su madre murió cuando la santa tenía solo 12 años de edad y su padre la llevó a un convento de las monjas agustinas. Al regresar a su hogar, determinó entrar en la religión. Se hizo monja en el convento de las Carmelitas de la Encarnación, cerca de Ávila, donde hizo su profesión en noviembre de 1534. Aunque durante muchos años en el convento llevó una buena vida religiosa, ciertas faltas aún se adherían a ella, pero al momento de la gracia llegó finalmente y el noble corazón de Santa Teresa comenzó a elevarse a la perfección, inspirada por el Espíritu Santo y actuando bajo la dirección de hombres ilustrados, uno de los cuales era San Pedro de Alcántara. Se encargó de la sobrehumana tarea de reformar su orden y restablecer su observancia original. Ayudada por San Juan de la Cruz, logró establecer la reforma de las Carmelitas descalzas, tanto para los hermanos como para las hermanas de su orden. Antes de morir en 1582, había establecido 32 monasterios de la regla reformada, entre los cuales 17 eran convento de monjas. Fue canonizada en 1622 por el Papa Gregorio XV. Santa Teresa recibió grandes dones de Dios. También escribió muchos libros de teología mística, considerados por los Papas Gregorio XV y Urbano VII, como iguales a los de un doctor de la iglesia. Por tanto, el 27 de septiembre de 1970, el Papa Pablo VI la nombró entre los doctores de la iglesia. Oremos. Oh Dios, tú elevaste a Santa Teresa con tu espíritu para que ella pudiera mostrar a la iglesia el camino a la perfección. Nútrenos con el alimento celestial y enciende en nosotros el deseo de la santidad. Amén. Amén. Amén.